Me ha tocado desarrollar esta oportunidad el tema medidas cautelares. Las medidas cautelares dentro de un criterio doctrinario e histórico tienen que ver con dos situaciones que son de suyo importantes. La prontitud de la administración de justicia y la certeza. Es decir, hacer dos cosas que parecen absolutamente contradictorias pero que son la esencia de lo que todos buscan en la sociedad. Es decir, una justicia pronta y eficaz. Pero al decirte que arreglo último, normalmente los juicios deben ser necesariamente largos por su propia naturaleza. Entonces estamos ante una disinutiva. Pronto pero mal, tarde pero bien. La medida cautelar trata de remediar esta situación con un juicio ponderado y rápido. La primera expresión que estuve fue que los procesos por su naturaleza tienen que decorar o tienden a decorar. Esa es su naturaleza. El maestro Monroy en una exposición sobre ese mismo tema que hizo para la Academia de la Administratura hace algunos años y después fue traducido a un artículo que le dio el Congreso había referido, por ejemplo, que el promedio de los procesos civiles en Europa, en la Unión Europea era de siete años, entre siete y nueve años. Con algunas variantes, porque había países en los cuales duraban hasta once años en promedio el proceso civiles en los procesos civiles en los procesos civiles. Entonces, el problema no era de duración del proceso, el problema era de la rapidez en la cual se podían satisfacer los derechos. Dentro de esto entra el tema de las medidas cautelares, que dentro del proceso civil se conocen como un proceso cautelar. Y el proceso cautelar está regulado a partir del artículo 508 de un proceso, un proceso determinado, perdón, 600 años. A partir del artículo 608 del Código de Proceso Civil. Esta es la justificación inicial de la importancia que tiene el tema de medidas cautelares o de procesos cautelares. Ya vamos a adentrarnos en este asunto y podemos manejar con mayor precisión estos términos. Entonces, se trata de hacer un juicio ponteado y rápido respecto a una situación que debe definirse a futuro. Esa es la premisa. Entonces, el proceso cautelar o la acción cautelar exige ciertas condiciones para su existencia. Y se divide hoy, y se puede decir en primer lugar que la acción cautelar debe contener un juicio de probabilidad mientras que el proceso va a desevocar un juicio de certeza. Las condiciones del proceso cautelar y de la acción cautelar son básicamente la apariencia del derecho y el peligro en la demora. Esas son las dos condiciones básicas para la existencia de toda acción cautelar. Ahora, la acción cautelar tiene también una serie de características. Las principales características de la acción cautelar son la provisionalidad, la instrumentalidad. Existen otras adicionales, pero nosotros vamos a ver principalmente en esta soberanía, sobre la cual además giran todas las demás. La comparación que hace el maestro Carmeluti del proceso como un drama en varios actos viene a colación en el sentido de que la propia acción cautelar en sí misma es un proceso. Esta es la función por nuestro Código Procesario y algunos sistemas políticos o voluntariados.